¡Reporte 100! No estaba Como lo dije desde el primer momento Y lo he sostenido siempre El cuerpo de la niña no estaba ahí ¿Quieres que te haga una cronología? Sí, claro, por supuesto Lili, por favor Bueno La historia empezó así Me mandaron una petición de ayuda De parte de una señora Que se había enterado de la desaparición de esta niña Me pidieron que si podía ayudar a buscarla Y yo fui a hacer una entrevista Como un servicio social Todos los medios O casi todos los medios Y casi todos los periodistas Hacemos servicios sociales Desde pedir sangre Obviamente ayudar en la búsqueda De un niño desaparecido O de adultos desaparecidos En fin, cuestiones que son Esencialmente un servicio A la comunidad No había una polémica En ese momento No había una versión oficial No había nada Era simplemente una niña Que había desaparecido Y que se suponía Que tal vez la habían secuestrado O se había perdido En estas circunstancias Es que voy a hacer la entrevista Esto fui a hacerla Para ayudarles a encontrar A una niña desaparecida El caso es que cuando llegué A la casa de la familia Pues vi cómo estaban En el comedor Cómo la mamá de Polet Tenía a familiares y amigos Organizando la campaña de búsqueda Solicitando por todos los medios A su alcance Que se les ayudara A localizarla O sea, a emitir una alerta De que esta niña Se había perdido Les dije Al papá Y a la mamá Hagamos la entrevista En el cuarto de la niña En su recámara ¿Por qué? Pues porque como yo quería hacer Una nota No era propiamente un reportaje Era una nota De alerta Para que se buscara la niña Pues la forma de darle Identidad ante el público Era pues estar en su espacio Ver sus trabajos de escuela Sus fotos Sus peluches Y pues Sensibilizar al público Por si alguien la veía Perdida en la calle O si la tenían secuestrada Y alguien la veía Pues que se denunciara Ese es el principio De la historia Ni siquiera en ese momento Había un escándalo Lo que quiero decir Es que a raíz De la entrevista Que hice Lo que denuncié Fue que el caso Tomó la Quiero decir Que el caso Se dio a conocer En forma masiva Sí En ese momento No había un escándalo O se lo conocían Pocas personas El asunto Sí Cuando les dije Al papá Y a la mamá Que fuéramos A la recámara Para la entrevista El papá Me dijo Y volvió A ver A la mamá A Lisset También ¿Cómo? Una entrevista Y yo le dije Sí Y dijo No Yo no Yo tengo Una imagen Que cuidar Y en ese momento Juan Carlos En esa respuesta Yo me di cuenta Que había Algo muy mal En ese caso Que no era Un caso Normal Entre comillas De una desaparición Porque por experiencia Periodística Cuando pasa Algo así Los papás De hijos desaparecidos Son quienes Están pidiendo Que se les entreviste Por obvias razones Porque quieren Encontrar a sus criaturas La reacción Del señor Fue totalmente Ilógica Claro Fuera de Falta de todo sentido Ahí yo Y me prendieron Las alertas Lisset La mamá De Polet Me dijo Se le quedó Viendo al papá Con una mirada De que no lo podía creer Y me dijo A mí Donde tú quieras Hacemos la entrevista Entonces Subimos Al segundo piso Y entramos Al cuarto De Polet Ahí estuvimos Haciendo la entrevista Si te fijas La entrevista Es una entrevista Muy Muy simple Es una entrevista De rigor Que Como Cuando Donde Y por qué Porque la intención Era encontrar A una niña Porque te digo No había una polémica Todavía Ni nada Por el estilo Estuvimos Estuvimos ahí Platicando Recordar Que hasta Un pequeño Animal Emite un olor Horrible Cuando Cuando está muerto Después Según Según Los peritos Han establecido Que cuando Yo estuve ahí La niña Habría tenido Cinco días De muerta A los cinco días De muerta Un cadáver Ahí Evidentemente Habría emitido Algún olor Vaya No necesitamos Un experto Que nos lo diga Lo sabemos Todos De hecho Ni siquiera Cabía Ahí El cadáver Yo Me imagino Que Ya rígido Lo forzaron Y hay algo Muy importante Su mamá Me comentó Que en esa cama Habían dormido Después de desaparecer La niña Habían dormido Familiares De la niña Que fueron A acompañarla Acompañarla A la señora En la angustia Que tenía O sea que En la cama Durmieron personas Y personal Del servicio Doméstico Cambió De sábanas Tendió La cama Cuando Cuando a mí Me platican Todo esto Pues Yo Pensando En presentarlo En una forma Normal Pero Cuando me hace El relato De cómo Desaparece La niña En la madrugada Y empiezo A ver La cercanía De la recámara De los padres Con la cercanía Perdón Con la recámara De Polet Las escaleras El perro No ladró Yo decía ¿Cómo van a Sustraer Sustraer A una niña De su cama De su cuarto Que se quita El cuarto De los papás Nadie oyó Nada Y hasta El perro No ladró Me quedé pensando Pues tiene que haber sido Alguien Conocido De la familia Porque el perro No ladró Y aparte Un edificio Con mucha seguridad Sí Claro Se me hizo muy raro Cuando salí de ahí En el lobby Lo recuerdo perfecto En el lobby Del edificio Le hablé A mi productor De televisión Y le dije Aquí hay gato Encerrado Aquí hay algo Que está muy mal Este no es Un caso De la desaparición De un menor Como los que hemos visto antes Algo está mal Yo no sabía que Pero sabía que algo Estaba muy mal Sí Entonces Presenté La nota Que fue básicamente Nada más la entrevista Quiero decir Muy limpia Aquí está La entrevista Hicimos una petición Una alerta Al público Para que si alguien Veía a la niña Que Que avisara Fue después Fue con esa entrevista Que realmente Se dio a conocer El caso Y después Que se empezaron A dar Pues se empezó A crear Toda la polémica Porque las declaraciones No coincidían Y se hizo Algo Muy grande Que Que representa Que es una Es un retrato Juan Carlos Del nivel De impunidad Que hay en este país Y de lo Podrido Que está El sistema De impartición De justicia En México Una familia Conectada Con Políticos Muy fuertes Del Estado De México Sobre todo De la parte Paterna Correcto Sí Cuando yo Cuando hice esto Que es un trato Del relato Bueno Es que fue unos días Después Que encontraron Bueno Entre comillas Encontraron A la niña Para presentar El cadáver De Polet Hicieron Le cortaron La luz A todo El edificio Todo El edificio Todos los departamentos Se quedaron Sin luz Nada más El grado De De manipulación El grado De poder Y de manipulación Cortaron Se fue La luz Según esto Se fue la luz En todo el edificio Estoy segura Que la cortaron Y unas horas Después Avisan Que encontraron El cadáver De la niña En el pie De la cama Que es el video Que circuló Exacto Cuando yo Veo el video Pues Sinceramente No te puedo Explicar La indignación Que se siente Como reportero Y como persona Y como madre Porque No estaba ahí El cadáver Entonces Me imaginé A las personas Que la mataron O a la persona Que la mató Forzando Un cadáver Rígido Para 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 que Entrara En ese lugar Esto es espantoso Los intereses Quedaron Por encima De la vida De una criatura O sea Sembraron Sembraron El cuerpo Entonces Cuando Cuando Si Yo sostengo Que se Andaron El cuerpo Y cuando Aparece Empecé Obviamente Me buscaron Muchos medios Nacionales Y locales Y locales De estados Desde la república Y yo empecé A decir Infinidad De veces Esto que te estoy Diciendo Lo mismo El cuerpo No estaba ahí A mí me consta ¿Qué crees Juan Carlos? A mí no me mandaron Citar las autoridades Para Como testigo A pesar de que Habías estado ahí En la cama Pues Y más de una hora Así es Y lo publicaste En el universal Además Lo publiqué En Tera Azteca En Proyecto 40 En el universal Vi entrevistas A varios programas De radio Te digo No solo nacionales Sino también De diferentes estados Porque el caso Provocaba mucha curiosidad Entonces Pero en el momento En que encuentran A la niña Yo Alcé más la voz Y entonces Vi más entrevistas Señalando Que estaban mintiendo Las autoridades Que no era cierto Que ahí No había cadáver Y Y fíjate Las autoridades A mí no me A mí no me llamaron Como testigo Que yo hubiera ido Con mucho gusto Porque mi versión No les convenía Yo estaba diciendo Lo contrario Que decían ellos Y yo sí tenía Autoridad Para decirlo Porque había estado ahí Entonces a mí Nunca me buscaron Sí ¿La familia te buscó? ¿La mamá, el papá ¿Los familias te buscaron? Fue por parte de la mamá Sí A mí Cuando hice aquella entrevista Me acuerdo Que hubo un juicio público Muy injusto Para la mamá de Poleto Sí La crucificaron Porque no lloró En la entrevista Y decían Y decían que cualquier mamá Normal estaría llorando Esto también lo expliqué En su momento No todas las personas Reaccionan igual Sí A mí Lo que me consta Me consta Es que la mamá La señora de Poleto Era la que estaba Organizando todo Para encontrar a la niña La que pidió En juristas Para los medios De comunicación La que organizó Amistades y familiares Para Que le ayudaran A localizarla Lo que me consta La que vi Como reportera Estando ahí Es que ella era La que estaba Haciendo todo Porque se hiciera Se conociera Esto y le ayudaran A encontrar ¿Hubo una estrategia De la Procuraduría Al Estado de México Para echarle la culpa A la mamá? Absolutamente Sí La destruyeron Sí De hecho yo creo Que si yo no hubiera Estado en esa cama Lisette Farah Ahorita estaría En la cárcel Pagando por un crimen Que no cometió Sí A ella la revictimizaron Y ante la opinión Pública Como también le hicieron Una campaña Para presentarla Como una persona mala Hasta quedó Como si ella fuera Asesina de su propia hija O sea Esto es de una Perversión extraordinaria Me da mucho gusto Que hayan pecado Esto a 10 años Porque es un caso Que no se debe olvidar ¿Qué tan apegada Está la serie de Netflix A la verdad histórica A la realidad Lilita Yes Pues algunas cosas Son ciertas y otras No Por eso no es Un documental Es ficción Es una serie de ficción Basada en hechos reales Yo no estoy muy de acuerdo En que se hagan esas cosas Pero es un género Y hemos visto Muchos trabajos así Que son Basados en hechos reales Sí Lo positivo Es que reviven un caso Que creo que no debemos Olvidar los mexicanos Los escritores Platicaron contigo Antes de realizar la serie Sí ¿Te pidieron permiso? No Permiso no Platicaron contigo Y lo negativo es Lo positivo es que se revive el caso Lo negativo es que hay cosas Que no son ciertas Y me imagino que por algunas cuestiones De guión Las manejaron así No es cierto Yo no la he visto No la quiero ver Porque no quiero hacer corajes Porque me han dicho Que si soy yo Ella Y me han dicho cosas Que no son reales Entonces pues para no hacer corajes Mejor no la veo No has visto la serie No, no la he visto No has visto la serie No Lo que no es cierto Yo creo que el personaje de ella Sí Está inspirado en mí Pero yo creo que ahí metieron Lo que hicieron otras personas también Sí Digo, si ella se llamara Como yo Pues sí los demandaba Pero pues Si el personaje no se llamó Lili Tellez No A diferencia de De la mamá El papá El procurador Mancera Enrique Peña Nieto Etcétera, etcétera Que salen con sus nombres ahí Si no se llama así Porque lo que ella Todo lo que ella hace Y dice Pues no es exactamente Lo que yo hice Exacto Es Por eso Si no, si los demandaban Porque además Este Tú ya eras titular De noticieros nacionales Y tú Sí publicaste Esta Carolina Tello Es el personaje ¿No? Tú sí publicaste Esto que nos narras En ese momento Pues de que Bueno, yo lo vi a conocer Sí, exactamente No nada más Vi a conocer el caso Es que la reportera En la serie Se autocensura Y no da a conocer Sus dudas En la serie ¿No? Sus dudas De que el cuerpo No estaba ahí Y que lo sembraron La reportera En la serie Prueba que lo sembraron Pues ¿No? Tiene la investigación hecha Tú sí la publicaste La reportera En la serie No la publica Yo publiqué Por eso se sabe Ajá, exacto Porque yo lo publiqué Y con más ahínco Cuando Cuando encontraron El cadáver Lo que estuve diciendo Durante semanas En muchos medios De comunicación Lo escribí Todo Fue que el cadáver No estaba ahí Por eso me amenazaron Para que yo dejara De decir Que el cadáver No estaba ahí ¿De qué manera Te amenazaron, Lili? Me mandaron un mensaje Las palabras Exactas eran Que yo dejara De hablar De colecta Sí Y ya no quiero Andar en eso Porque la gente Que me manda Es decir Esto todavía Tiene poder Y estamos hablando De hace 10 años Pero hace 20 años Yo tuve un atentado Y sé que las amenazas A veces Pues si se materializan Claro Y evidentemente Pues no soy Una mártir Me estaba enfrentando A un poder enorme Que ya habían matado A una niña Y en ese momento Tuve que Ya tuve que guardar silencio Para proteger Mi vida Y la de mi hijo Pero afortunadamente Yo ya había dicho Por todos lados Sí En muchos medios Ya lo había firmado El cadáver No estaba ahí El cadáver Lo sembraron Ya lo había dicho Insistentemente Mucho Ahí estando Hay dos textos En el universitario Ahora ¿Qué sentiste Cuando Enrique Peña Nieto Llega a la presidencia De la república Y nombra Alfredo Castillo Como el delegado De su gobierno En el estado De Michoacán Y luego Lo nombra Titular de la CONADE Y al procurador Del estado de México Vas Vas Lo nombra Titular de la Del Cisen En el primer texto Que escribí Explicándolo de Polet En la última oración De ese texto De esa fecha Escribí Que ojalá Algo parecido Porque no tengo El texto en frente Que ojalá No se usen Chivos expiatorios Para proteger La imagen De un precandidato Presidencial Sí No significaba eso Que yo estaba Denunciando Ojalá No culpen a alguien Inocente Para proteger a Peña Nieto Que era precandidato Presidencial En aquel momento Gobernador del estado De México Eso lo escribí Lo publiqué Ahí está Se puede ver Y se puede ver Y se puede ver La fecha Ese fue el remate De mi texto Porque yo ya estaba Viendo Que estaban Haciendo un cochinero Aquí Encubriendo una muerte Para que el gobernador Del estado de México Enrique Peña Nieto No hubiera afectado De su imagen Porque diez años Antes O sea Hace veinte años Lo mismo me pasó Cuando hice el caso De abuso de poder De Samuel Del Villar Y el precandidato Era Cuauhtémoc Cárdenas Ahí me habían metido A la cárcel Archivos extratorios Para lavarle la cara A un candidato Presidencial Diez años después Con el caso De Polet Vi que estaban Haciendo lo mismo Y lo dejé escrito Dejé el testimonio Por eso me amenazan El papá De Polet Y el papá Del papá De Polet El abuelo De la niña Jugaban Golf Con Peña Nieto Y había Negocios Que tenían Con ese grupo Atlacomulco Sí Y esas cosas Como las estoy diciendo En este momento Las dije Siendo el gobernador Del Estado de México Siendo Felipe Calderón Presidente de la República Entre los intereses Que estaba afectando Con Con mi versión Porque además Como era un caso Que causó mucha Eh Atención del público A nivel nacional Como pocos casos Eh Pues me Me entrevistaban Me pedían entrevistas De De muchos Medios Prensa Radio Y televisión Y yo las acepté Todas las entrevistas Y en todas Dije lo que te estoy diciendo En este momento Sí Ahora En la serie Dicen Claro que yo Mira Yo creo que El que quedó En la En el 2016 Publiqué Otro texto En el Universal En el Y ahí le di Ahí es Es unas pocas veces En mi vida Que lo he hecho Pero Le Escribí Imbécil Al Al fiscal Del caso Coleto A Vas No Al otro Castillo A Castillo Alfredo Castillo Sí En el 2016 Publiqué Otra vez Ahí está el texto Ya siendo Peña Nieto Presidente Yo sostengo Que Castillo No fue Procurador General De la República Por el Caso Poleto Claro Única y Exclusivamente Por el Caso Poleto No logró Ser Procurador General De la República Y en el 2016 Tomé un Riesgo Porque Pues a veces Uno No se Aguanta Uno Ver Estas Injusticias Y En el 2016 Ya siendo El Presidente Y Estando Castillo Siendo Una Persona De toda La Confianza Del Presidente Y Totalmente Apoyado Por Peña Nieto Publiqué Ese Texto Que Lo puede Leer La Gente Está En El Universal Y Le Digo A Castillo Imbécil Este Caso De Impunidad Este Caso De Cubrir Los Intereses Políticos A costa De la Vida De Una Niña Y Además Quisieron Cultar A la Mamá Todo Un Caso Para Meter a La Madre De Polito A la Cárcel Te Insisto La Madre No Está En La Cárcel Porque A mí Me Conta Que El Cadáver De La Niña No Estaba Ahí Obviamente Ellos No Lo Pudieron probar Ahora Otra Cosa De La De La serie Que No Es cierta Es Que Bueno Yo Nunca Me Yo No Recibí Ningún Programa A Cambio De Eso Porque TV Azteca No hace Esas No se manejan Así Los Programas Y Luego Yo ya tenía Programas No Necesitaba Nunca En mi vida Me he manejado Así Ya tenías Programas Estelares Pues Titulares Titularidades Exactamente Si llegaste A TV Azteca Pues llegaste A TV Azteca En el Noventa y Cuatro Si llegaste Muchos años Antes A TV Azteca Muchos años Antes Muchos años Antes De 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 Y llegué Como titular Me Tenía De Azteca Como titular Siendo yo Muy joven De Veintiséis Años Pero Aunque No hubiera Tenido Yo Todas Estas Cuestiones Yo No Yo no Hubiera Cambiado Esto Verdad Claro Para nada De hecho Apuesto A que el tiempo Pone las cosas En su lugar Y ahorita El tiempo Me está dando La razón Yo digo Algún día En aquel momento Cuando Cuando me mandaron A amenazar Lo que pensé Fue Algún día Se va a saber La verdad El tiempo Pone todo En su lugar Algún día Se va a saber Algún día Tal vez No me toque a mí Pero le va a tocar A mi hijo Y mi hijo Va a saber Que su mamá Hizo lo correcto Y denuncié Claro Otra cosa Que no es cierta Que dicen Que hice En Netflix Es Yo no Entrediqué a Mirando Al exsecretario Miranda También amigo personal De Peña Nieto Y tampoco Supe Ni hablé Con un supuesto Amante De la mamá De Poleta Y Algo de color Algo muy simple Pero Me dicen Que la reportera Que se supone Que me interpreta Dice una Una grosería Que no voy a decir Al aire Que yo nunca Digo La gente Que me conoce Saben que nunca Digo Si uso malas palabras En mi ámbito De vida personal Pero Se me hizo muy curioso Porque Pues Para empezar Ni el acento Sonorense Ni Entonces Ese es el problema Que Que una Serie de ficción Basada en hechos reales Pues tiene un lado Positivo Y un lado negativo Pero si Pero me da mucho gusto Que se haya presentado Porque es precisamente Lo que no debemos Permitir en nuestro país Y lo que tenemos Que limpiar Con esa Esa colusión De intereses Que pasa Por encima De la vida De una criatura Que destruyó También a la mamá De esa criatura Y Y todo Por intereses Políticos Y en Y en Contubernio En contubernio Con 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 otras autoridades Para que no se supieran Entonces ahí es cuando Un reportero Como en mi caso Pues Ya te enfrentas A A una maquinaria Que es poderosísima La amenaza Fue seria Y hasta Y ahí Y ahí va El silencio Pero yo Lo bueno Juan Carlos Es que yo ya había Publicado Ya había hablado Ya había explicado Todo Exacto Lili Te agradezco mucho Que nos hayas hecho Esta Relatoría Y que nos hayas compartido Esta Experiencia periodística Que inspiró Esta serie De Netflix Muchas gracias Lili Teyos Así Juan Carlos Muchas gracias Un abrazo Lili Reporte 100 Reporte 100 ¡Gracias!